El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia, todos los reinos de la tierra los ha puesto en mis manos el Señor, Dios del cielo, y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe, y que suban a Jerusalén de Judá para reedificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los judíos supervivientes, dondequiera que residan, la gente del lugar les proporcionarán plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas que quieren hacer voluntariamente para el templo del Dios de Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, es decir, todos los que se sintieron impulsados por Dios a ir a reedificar el templo del Señor de Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron de todo, plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos, además de las ofrendas voluntarias. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama. La pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.